Música 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 ¡Suscríbete al canal! Llegame a la zona buena, yo en la última Y donde quédalo con el ojo, yo en la última Que dispiérame la mano al cuevo, yo en la última Y donde quédalo con el ojo, yo en la última Y encima de arriba, Cuba, yo en la última Y encima de arriba, Cuba, yo en la última Yo en la última Yo en la última No en la última Venga los dos ¡Aquí va, arriba, tumba! ¡Aquí va, arriba! ¡Se nos va en la última! ¡Arriba, tumba! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Se nos va en la última! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¿Pero usted vio que no? ¿Usted quiere roca? ¡Engancha ahí! ¡Oye, engancha! ¡Coger los instrumentos! ¡Coger los instrumentos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡El aplauso para Cofiño! ¡En el bajo! ¡Para Comanchú! ¡Para Héctor Mulato! ¡No le sacan candela a la pesta! ¡Y especialmente las mujeres! ¡Porque sus mujeres! ¡Para simplemente lo diría así! ¡Usted es tranquilo! ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué será de las mujeres sin mujeres? ¿Qué será de las mujeres sin los hombres? ¡Y qué será de las mujeres sin los hombres? ¿Qué será? ¡Muchas gracias! ¡Líberón, líberón, líberón! ¡Eh mamá! ¡Ya son las dos! ¡Ya son las dos! y yo sé que ustedes tienen que trabajar no van a trabajar mañana es feriado el día no se lo voy a parar el día de cambio no se, no se trabaja ustedes habrán escuchado este tema escucha esto y tú tranquilo, y tú tranquilo ¿dónde están todos los hielos, Gustavo? permanente ya usted a la jota se quedó bueno, escuchen bien el Cristo amigo, digo Santiago, digo el Cristo digo San Luis, digo Palma digo Contra Maestra, Dos Caminos digo Baile son Golamaya, son Golamaya, Digo Cuba ¡Adiós! ¡Escrito! ¡Gracias! 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 Bueno, escuchen bien escuchen bien y estoy pidiendo a la gente de Villaclara, sin fuego estoy pidiendo, escuchen bien porque gracias a la bendición de Dios gracias a mi vieja cita a mi padre Ernesto a mi padre Ernesto que tampoco lo conocí pero gracias a Yanely a Yanely a Yanely Pérez muchísimas gracias a Yanely Pérez que cuando algunos dijeron cuando algunos dijeron muchas gracias aplausos para ella esta señorita que está aquí muy joven todavía fue la que se llenó de valor y dijo voy a traer al cándido a la bebé de mi pueblo también de San Luis, mi tierra don Camino y San Luis te queremos un montón Dios te bendiga muchas gracias aplausos para ella muchas gracias para Yanely y también Barriel en Vivo Barriel en Vivo que dicen que la poquita plata que hacía falta para dar este evento hoy la puso Barriel en Vivo aplausos